Muy buenas noches para todos, para todas. Estamos en una edición especial de nuestro programa emitido por la Universidad Nacional del Chaco Austral, La Suerte Está Echada, que tiene hoy una edición muy importante para compartir con todos nuestros oyentes, con todos aquellos que siempre se interesan por seguir nuestras actividades y que efectivamente hoy cuenta con un compañero que nosotros admiramos mucho, respetamos, mucha coherencia siempre. Desde esta edición especial del programa La Suerte Está Echada los saluda Luis Rolón. ¿Cómo le va, señor Guillermo Moreno? Muy buenas tardes. Me agarró a tener enano, pero no importa. Nada, pasa nada. Estamos entre amigos. Muy bien. Bueno, mientras usted se prepara, quería primero que nada agradecerle empezar a reflexionar, mientras puede ir pensándolo, sobre el pensamiento peronista. El pensamiento peronista que sigue presente en el sentir colectivo de la gente, del pueblo, independientemente de los esfuerzos que ha hecho el poder. Pongamos corporativo, usted será más claro después y nos dirá de qué forma definirlo. Un poder, como usted dice, de las cien familias, oligarquía, que usted siempre dice que es el término correcto. Y recordaba hoy, en nuestro programa que también hemos tenido a la siesta, esa tendencia que muchos adversarios del justicialismo pretenden endilgarle al movimiento de decir que es adversario de la propiedad privada o que cuando viene el peronismo tienen que tener miedo los empresarios. Hubo como distintas corrientes que intentaron situarnos a nosotros, cercanos también a formas de comunismo o marxismo que no tienen nada que ver con nuestra historia. Recordaba el discurso de Juan Perón en la Bolsa de Comercio el 28 de agosto de 1944 cuando era secretario de Trabajo y Previsión en donde le dijo a los empresarios muchos creen que soy enemigo del capital y en realidad soy su gran defensor. Señor Guillermo Moreno, esta resonancia conceptual que aplicación efectiva tiene hoy ante esta realidad de la conciliación que necesitamos hacer para que nuestro país crezca y se realice una alianza entre la clase empresaria los trabajadores y el Estado. ¿Qué nos puede decir? Vamos a intentar definir los términos desde otro humilde lugar. el trabajo todos sabemos lo que es nos quedaría por definir que es el capital una buena definición de capital es que es trabajo acumulado de la misma manera que una batería es capaz de almacenar energía el capital es aquello que generó el trabajo y que no se destruyó en el proceso de utilización o de consumo se mantuvo precisamente bien de capital porque no se consume ese bien se utiliza entonces lo que tenemos son dos formas de trabajo aquellos que ejecutan el trabajo y llamamos trabajadores y aquellos que tienen trabajo acumulado que llamamos capitalistas ahora que exista la posibilidad de apropiarse del capital con algún registro que así lo determine no significa que la propiedad del capital esto es que los capitalistas no puedan ser también trabajadores la cooperativa es un ejemplo la cooperativa es un lugar donde se da una interfase entre aquellos trabajadores que también son dueños del capital o sea que son capitalistas confundir que el capitalismo como sector como como modo de producción implica que la apropiación del capital sea solo de una clase social es una manera de abordar la temática con una orientación marxista o liberal o liberal los peronistas si bien reconocemos que en general algo que llamamos y que podemos caracterizar entre todos como como burguesía es la que mayormente es propietaria del capital no nos hace perder el horizonte que los trabajadores también pueden ser dueños del capital y ahí entonces entramos en algunos líos conceptuales claro ahí entramos en una confrontación de hecho con el marxismo porque los marxistas son los que presuponen que para una correcta distribución del ingreso tendiendo a ser igualitaria tiene que desaparecer la propiedad del capital en manos o de los trabajadores o en manos de la burguesía y por eso aparece en manos del Estado que es muy parecido a empezar a discutir el rol del Estado que es lo que se puso en discusión en los dos últimos años del gobierno de Cristina bajo la administración del Ministerio de Economía por parte de Kicillof y no es casualidad no es casualidad justamente no es casualidad no es casualidad cuando nosotros nosotros los peronistas decimos mire no habría ningún problema en que el 51% de las acciones de YPF esté en manos del confederal de la CGT no decimos en manos de los trabajadores petroleros porque ahí haríamos un desaguisado enorme no generaríamos igualdad dentro de los parecidos eso está muy mal al contrario generamos una desigualdad enorme entre los trabajadores petroleros imagínate entonces lo ponemos la empresa más importante del país en manos de la representación organizada de los trabajadores argentinos que es el confederal de la Secretaría y ahí ponemos el plan de trabajo nadie dice que los intereses permanentes de la Argentina los defiende el Estado argentino esa es una desviación marxista y una apropiación liberal los que mejor saben utilizar el Estado para provecho propio son los liberales que contradicción cuando ellos también postulan no la eliminación del Estado no es que no plantean nunca la eliminación del Estado por eso Macri no iba a chicar el Estado es una es un desorden es confundir es confundir ellos utilizan el Estado como apropiación de su sector que no es lo mismo que la extinción por eso no son anarco capitalistas eso es Millet y otro muchacho pero eso no es el poder en la Argentina Millet no expresa ese poder en la Argentina cuando él dice quiero destruir la moneda no está expresando los factores de poder de la Argentina sí que por cierto es importante no dejar en claro todas estas corrientes de pensamiento que como bien por eso estamos hablando de los liberales neoliberales pero con conciencia política y de poder el Banco Central lo hicieron los conservadores de la Argentina lo hizo la oligarquía lo que ni ley quiere destruir pasa que beneficio propio el peronismo lo puso en beneficio de la comunidad es otra historia por eso lo de Millet al cual respeto valoro ya va en algún momento de su formación como economista va a terminar en el Perón está haciendo su cambio algún día algún día va a terminar por ahora por eso el debate nuestro con los marxistas es que nosotros no destruimos el capital lo reconocemos como trabajo acumulado y decimos puede ser propietario de un individuo una familia que puede ser trabajadora o no trabajar no en el concepto digamos de la representación orgánica de los trabajadores que tiene el movimiento obrero organizado en el famoso convenio sino tan por fuera de convenio ser un trabajador fuera de convenio de llevarse la retribución de ese capital pero también se lo pueden llevar los trabajadores dentro de una sociedad anónima y eso no hace parte del ingreso de los trabajadores sería salario más renta de propiedad sin embargo es trabajador y está organizado y está asociado afiliado al sindicato Es muy importante Guillermo definir como hemos planteado claramente la precisión conceptual si se quiere de lo que denominamos nosotros abstracción filosófica al peronismo cuando usted dice que mi ley va a terminar encarcelándose con el peronismo me recuerda al general cuando volvió de España y le preguntaron la posición política de los partidos políticos y él dijo un 20% radical un 20% socialistas un 15% y los peronistas peronistas somos todos yo creo que en eso un poco está presente la tarea noble de la militancia que lo hace pero también está muy presente las categorías aún europeas de pensamiento que es un conflicto estructural que hemos tenido en la literatura desde la revolución de mayo hemos tenido al pensamiento iluminista que con aspectos ha tratado de trasplantar aquí cuando no se tiene en cuenta la idiosincrasia Perón decía lo mismo del comunismo del estalinismo de tratar de trasplantar categorías europeas o de otras latitudes hacia peculiaridades propias de nuestra tierra y recordaba bueno usted lo nombró a Kicillof recién en algunas conferencias Kicillof cuando le preguntan su atención antes de ser gobernador como bien dice hoy el gobernador se postula peronista y bienvenido sea pero él por ejemplo en una de sus charlas decía bueno yo en la Argentina soy peronista como tratando de trasplantar porque si dice en la Argentina soy peronista quiere decir que baja de una categoría bueno en realidad el peronismo tiene una nueva voz una nueva bandera que es tercera posición que usted defiende bien y tomando este principio me gustaría también preguntarle qué piensa que pueda dar una definición hacia los jóvenes que nos están escuchando hacia los profesionales que nos están escuchando aquí hoy estaban todos muy ansiosos por su palabra acerca del escenario internacional también hay algo que a mí sociológicamente filosóficamente me preocupa si se quiere es una inquietud intelectual podríamos llamarla que está muy presente en el Papa Francisco los que adquirimos a la idea del Papa Francisco lo tenemos siempre muy presentes acerca de la cuestión del mal y el sistema actual de arquitectura internacional ¿no? yo recordaba en nuestros estudios de historia siempre hablamos por ejemplo de Ana Arendt cuando escribió Heisman en Jerusalén ella hablaba del juicio a Heisman que fue capturado aquí como usted sabe en Buenos Aires por el Mossad y él decía que Heisman le expresaba la banalidad del mal la maldad en estado puro que no era consciente de su maldad y que justamente por no ser consciente es más peligroso y también recordaba a Rosas siendo describido por Sarmiento como que Rosas hacía el mal sin pasión ¿a dónde quiero llegar esto? quiero llegar a preguntarle que parece desde su perspectiva siempre muy clara el sistema injusto mundial que también forma parte de la Argentina porque como usted dice hace falta más peronismo ¿dónde se encuentra el mal si se quiere desde el punto de vista de una reflexión epistemológica en el sistema internacional y en la sociedad? ¿dónde cree usted que está el mal que también hace que el corazón de los hombres sea parte de los planes de Dios y esto entroncando con nuestra práctica política? Vamos a apuntar las dos respuestas porque la pregunta anterior todavía quedaba algo para completar el modo de producción capitalista como su nombre lo dice es un modo de producción en el espacio privado y ya nos pusimos de acuerdo que el espacio privado no necesariamente es de lo de la burguesía puede ser el espacio privado de los trabajadores la circulación de la mercadería que es donde se valoriza desde la conceptualización clásica de la economía es en el espacio público por eso el que tiene que velar por el bien común que es el Estado en el espacio público puede trabajar es una diferenciación muy importante con los marxistas por eso no tenemos problemas con la propiedad privada pero no es en la propiedad privada donde se valoriza la mercadería los bienes y servicios sino en el espacio público ahí sí nos podemos meter por eso nos metemos con los precios y no nos metemos con la propiedad nos metemos con los costos no nos metemos con la propiedad ahora la segunda pregunta es donde se expresa el mal hay una discusión anterior en el sistema que también nuestros religiosos a veces se desordenan en el debate de todas las religiones en el mal general que si la injusta distribución del ingreso es producto del pecado original o sea de los hombres del libre albedrío o es producto de un error que cometió el creador cuando creó y sigue creando y dice creamos de una manera que no alcanza para todos los creados tampoco si la pobreza es estructural como dicen algunos incluso algunos pastores que usted siempre dice que no es así me parece perfecto es que es un problema muy serio porque entonces el problema es del creador y Dios no es completo hay algo que se le chipoteó si si es producto del pecado original la pobreza y Dios es completo perfecto como tiene que ser el problema es nuestro no dejo y eso la acción política tiene que tender a resolverlo ¿dónde adira el mal entonces? en aquello que hace que la distribución no sea justa ahora también hay un criterio de justicia porque también es de acuerdo al esfuerzo ahí también nos diferenciamos de los marxistas al esfuerzo es justicia porque llevamos lo mismo o es justicia en función del esfuerzo o es una proporción por ser hombre y por el trabajo por el esfuerzo bueno este es el debate donde estamos en la reflexión donde adira el mal y en la injusta distribución del ingreso por lo tanto la justa anida el bien también en función de te ganarás el pan con el sudor de tu frente y finalmente desembocarse en el peronismo donde decís esto te corresponde por tu existencia por ser creación y este te corresponde por el esfuerzo porque vos tenés libre abedrío vos estás no es lo mismo trabajar cuatro que trabajar ocho que no es lo mismo vos tenés la libertad de elegir porque yo los peronistas somos grandes defensores de la libertad por eso se están acercando los profundos pensadores liberales y que trabajan en función del principio de libertad y con ellos debatimos si cuando el hombre toma decisiones por un incentivo económico es libre y se alman unos ríos bárbaros el hombre no es libre si estás sometido a un castigo la sociedad dice esa libertad que vos querés tener de matar está mal por lo tanto te castigo no sos libre para matar ahora si sos libre si te digo hace tal cosa que vas a ganar plata y vos la haces no también estás sometido a una decisión que otro tomó que te lleva a vos a hacer tal cosa la libertad también es un don de Dios en el momento de la creación no en el proceso en el momento de la socialización ya en el momento de la socialización empezamos y los peronistas somos verdaderos defensores de la libertad ahora el problema es que los que se llaman liberales también piensan que la mercadería en el espacio público no tiene que estar sujeta a ninguna decisión consensuada por aquellos que buscan el bien común que no hay ninguna duda que tienen que ser los que transitoriamente están a cargo de las decisiones de gobierno que por eso Perón decía tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre nunca avanzando sobre la libertad del hombre y de las familias nunca ni de la comunidad en este espacio en este espacio del bien y el mal en la comunidad organizada en el límite debería reinar el bien y ahí entonces por eso nosotros decimos hay que peronizar el mundo podemos peronizar la Argentina pero todavía vamos a tener hipótesis de conflicto vamos a resolver las hipótesis de conflicto cuando peronicemos el mundo obviamente que eso ya no es tarea de mi generación creo que va a ser tarea de la tuya y de tu nieto o mis nietos lo hable tarea donde anida el bien y bueno anida en Dios y la expresión de esos principios ordenadores que en términos de administración de la cosa terrenal se llama doctrina peronista o justicialista o como la quieras llamar para nosotros por ahora son sinónimos quizás algún día dejen de serlo pero por ahora son sinónimos si es como decía el general cuando se superen las contradicciones iniciales que dieron nacimiento a la doctrina justicialista seguramente vendrá otra doctrina pero mientras existan las condiciones de desigualdad estará más vigente que nunca no pero yo decía que quizás se termine llamando justicialista porque finalmente la justicia también es un principio ordenador de la sociedad y capaz que deje de llamarse peronista pero falta mucho para eso todavía estamos en una disputa política y nos encontramos desde el peronismo pero cuando llegamos a los planos de abstracción que estamos teniendo en este debate seguramente en algún momento y cuando el mundo el mundo será justicialista pero bueno como nosotros también estamos en la acción política diremos el mundo tiene que ser peronista pero bueno a la disputa política Guillermo y agradeciendo una vez más la verdad que es muy importante poder con un patriota de la patria del peronismo porque ocupó lugares muy importantes poder demostrar también el alcance el encuadre conceptual y filosófico que tienen los hombres y mujeres que dedicaron su vida a la política porque lamentablemente como bien sabés en los últimos años ha primado el marketing ha privado el big data ha primado lo que hay que hacer porque un estudio se lo dice y se está dejando mucho de lado eso de la preparación la formación los sueños la vocación por la política y el otro día escuchaba y quería una reflexión también sintética tuya escuchaba a un ex integrante de la juventud sindical de la época de Rucci en una en una entrevista él decía por ejemplo seguramente debes tener miles de anécdotas con esos compañeros que cambió totalmente y este mensaje yo quiero que lo escuchen los que nos están viendo acerca de por qué sumarse a la política cuáles son los valores que tienen que tener los militantes políticos cuando hoy todo es pelear por un cargo conseguir un cargo tener una prebenda pelear por una prebenda que si bien es cierto que hay muchos compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas que necesitan su tiempo porque verdaderamente la situación económica es apremiante vos lo sabés bien porque defendiste el salario de los argentinos a través de descontener a la inflación no siempre la vocación va necesitada de que exista una retribución económica solamente porque si no en la etapa de la proscripción del peronismo donde no había ningún tipo de contrato para repartir ni prebendas inmediatas hubiera desaparecido el peronismo y sin embargo hubo cárcel hubo persecución y estuvo más vivo que nunca el recuerdo de Juan Perón y ese compañero que escuché referente a los sindicatos decía que antes se militaba en la época de Rucci por la patria por Perón por Evita por la justicia social porque el corazón se llenaba de alegría cuando se escuchaba la marcha porque recordaba a los papás y a las mamás que habían conseguido su vivienda que habían conseguido la jubilación no había una discusión ensimismada solamente por el cargo en una lista y que hoy por hoy eso se ha perdido y nombraba hasta agrupaciones juveniles actuales que han llegado al poder ¿qué consejo nos podés dar o qué perfiles podés trazar acerca de qué tiene que tener hoy el joven que se suma y qué se puede rescatar de esa época y qué atributos tendría que tener hoy o lo negativo que ves de los atributos actuales? Esto remite a un debate futbolero también de aquellos que juegan por la plata y aquellos que juegan por la camiseta Exacto Bueno después el fútbol se fue profesionalizando y encontramos Mirá esto remite a los dos vectores de la política dos vectores de la política a los dos vectores individualmente se los llama político pero en realidad la política es la integración de ambos vectores lo que pasa es que depende del tiempo histórico ocuparse del proyecto de país ¿en cuántas décadas vamos a recuperar las Malvinas? Bueno vamos a recuperarla en 20, 25 años y se dan esta, esta y estas condiciones eso es hacer política no hay ninguna duda ¿quién va a ser el consejero vecinal? o escolar o concejal o diputado o senador provincial o diputado o senador o presidente también en la política hay momentos en que la política termina siendo la objetivación en los cargos de un proyecto que para que el vector de ocupación de los cargos sea y complete la política en ese momento electoral tiene que tener como antecedente que el proyecto sea exitoso cuando el proyecto es exitoso casi que la política se reduce a quién va a ocupar ese cargo para continuar ese proyecto y si valen dos reelecciones tres infinitas y ahí viene todo ese debate casi demoliberal y esa es la discusión del pertenecer que en el caso de la Argentina se agudiza porque el pertenecer te da un estatus que el sector privado hoy no tiene en términos de ingreso personal director del banco tal provincial tiene un ingreso muy superior al que tiene cualquier trabajador cosa que es muy complicado porque ahí se me produce una disputa muy ácida porque el pertenecer al cargo implica que el ingreso personal se duplica triplica cuadriplica se multiplica por 10 bueno tenemos un día entonces en la misma camada el que llega tiene un ingreso bueno tenemos un día esto hay que mejorar tiene que aumentar el salario del sector privado rápidamente rápidamente para que los incentivos sean parecidos en este momento en este en este momento se da la particularidad no pasa siempre pero por eso para los jóvenes este es un momento muy intenso donde la política es la articulación de los dos vectores el pertenecer en función de los cargos y el definir el proyecto tan importante como ocupar los cargos hay un proyecto que no es exitoso que es el que está gobernando hoy y nos guste o no nos guste Cristina hace parte no de la toma de decisiones diarias yo digo las decisiones son unipersonales en el poder ejecutivo ahora en el proyecto no hay duda y la cámpora también la cámpora hace una pequeña disgresión interrupción disculpe disculpe Moreno pero a mí yo con todo respeto se lo digo y con toda humildad porque la verdad que yo no puedo más que aprender de usted pero creo que hay muchos jóvenes también que se nos hace un poquito de resquemor y póngale el nombre que usted considere pero esto de que Cristina por ahí también hace parte del fracaso por ahí si nos podría explicar más por qué usted considera que efectivamente porque Alberto Fernández yo creo que hay muchos errores o sea digo hay que tener de verdad usted puede hacerlo por su experiencia y su trayectoria pero la verdad que es una definición fuerte Guillermo decir que Cristina está formando parte del fracaso de Alberto por el cariño que le tiene el pueblo y por el cariño que usted demostró tenerle también durante mucho tiempo usted fue y creo que lo es todavía porque habla desde la crítica constructiva un gran defensor de las políticas de Cristina de Néstor entonces cómo conciliamos también porque por ahí nosotros vamos y le decimos a los jóvenes que Alberto es un modelo socialdemócrata pero todavía siguen teniendo ese cariño hacia Cristina esa pertenencia Cristina tiene por ahí mucho para aportar de esta descripción que hace todavía o la considera ya parte del fracaso que usted describe el fracaso no es antagónico al cariño son dos categorías distintas uno está en el plano del amor el otro está en el plano de las realidades conducentes Cristina hace parte del fracaso Cristina hace parte del fracaso porque tomó la decisión equivocada y condujo al pueblo a la derrota la derrota no está dado porque ganaste o perdiste la elección la elección la ganó el problema es que la elección es un medio para el objetivo final victorioso que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria ella construyó un medio para instrumentar un proyecto que fracasa porque cada día que pasa la patria está más debilitada y el pueblo es más infeliz cuando ella dice no le aumentamos a los jubilados porque estamos endeudados es la expresión del fracaso del proyecto que ella no toma las decisiones pero del cual no puede salirse no puede tener el discurso que tenemos nosotros no puede irse de este proyecto porque lo definió ella no puede irse entonces el cariño viene por otro lado yo el cariño y lo respeto y a la investidura y a dos mandatos existosos podemos discutir los últimos dos años pero el proyecto se terminó el proyecto se terminó fracasó y ahora se está reformulando el proyecto por eso es tan interesante la política en esta etapa ahora el cariño el problema vos podés tener cariño y haber perdido son dos planos distintos pero no la elección como proyecto el corpus de ideas que hacía que avances en un esquema de grandeza y de felicidad grandeza para la patria y felicidad para el pueblo la década ganada no hay ninguna duda que fue eso cada día que pasaba la patria estaba mejor era más grande se consolidaba tenía más densidad y el pueblo era más feliz la verdad que nosotros tenemos un poco de temor de que estas pequeñas desavenencias que usted es una parte muy importante la verdad que a nosotros nos gustaría que hoy esté ocupando un lugar conduciendo los destinos en gran parte de nuestra patria y lo decimos con orgullo el temor hasta si quiere juvenil nuestro o mío en particular es que estas pequeñas desavenencias no terminen en un triunfo de lo más rancio de la oligarquía como ya fue el macrismo o el neomacrismo eso también triunfo dónde en el proyecto del país o en las elecciones en las elecciones en las elecciones mirá hoy está ganando por escándalo en la provincia de Buenos Aires la única posibilidad que cambiemos no gane es que gane el peronismo y el peronismo no es el frente de todos porque no hace políticas basadas en la doctrina peronista el peronismo no es el frente de todos y no hay duda socialdemócrata el que conduce el presidente del partido y el presidente de la nación es un confeso socialdemócrata entonces el problema es al revés ¿por qué te vas a hacer cargo vos del fracaso de Alvaro? es mucho más fácil para los jóvenes mirá como Alfonsín era un gran radical y De la Rúa era un gran radical no te olvides que De la Rúa fue el único que ganó en el 73 siendo candidato a senador en la capital federal nadie le puede discutir la pertenencia radical a De la Rúa ni la pertenencia alfonsinista al radicalismo por lo tanto el fracaso de Alfonsín y de De la Rúa fue el fracaso del radicalismo ¿qué tenés que ver vos con el fracaso de Alberto Fernández? ¿qué tengo que ver yo? la pregunta sería ¿qué tiene que ver Cristina? que lo eligió y sabía quién elegía bueno a lo hecho pues hecho este es un debate este es un debate este es un debate entre gente adulta y la realidad es triste pero nadie la obligó ni nadie la obligó a tomar una decisión en soledad la correcta metodología porque la metodología también es ideología la correcta metodología era dejar que el peronismo que estaba en ebullición resolviera su ebullición bajo el método democrático nadie la obligó fue una decisión soberana desde su libre albedrío y que si hubiese sido correcta y exitosa en términos del proyecto este debate estaba saldado porque el éxito anula los debates por eso te dije que cuando el proyecto es exitoso finalmente el debate es por los cargos pero no por el proyecto hoy el debate de la política es por los cargos y por el proyecto que está relacionado a la pregunta este proyecto está fracasando pero el origen la génesis de este gobierno socialdemócrata es Cristina porque fue la que tomó la decisión a lo hecho pecho vos no podés conducir la tropa a la derrota de proyecto podés conducirla a lo que va a decir bueno tuve un fracaso electoral no tiene ninguna importancia en términos de proyecto colectivo es el fracaso acá ganaste la elección y fracasaste en el proyecto y este es el problema ¿por qué fracasaste en el proyecto? por no ser peronista entonces no es un problema de sentimiento es un problema de que si en la Argentina no te basas en la doctrina peronista no vas a ser exitoso porque las dos doctrinas que tratás de implementar liberal, neoliberal o marxista socialdemócrata fracasaron no son verdaderas y totalmente bueno y entonces bueno entonces después juntate a comer pizza todos los viernes con Cristina no por eso no y llamala para su cumpleaños hace todo lo que tenga que hacer pero no estamos hablando de eso estamos hablando de la conducción del pueblo hacia el proyecto correcto usted sabe concretamente igual Guillermo que el adversario el enemigo los apóstoles de la antipolítica se echan y cualquier división fragmentación del campo popular usted define que bueno que el error de Cristina es el primigenio de todo esto en la elección pero bueno la verdad que la unidad del campo popular siempre fue clave pero por qué pones vos hacia la socialdemocracia en el campo popular si nunca estuvo bueno Alberto Fernández ahora es el presidente del PJ si verdaderamente como usted dice que obviamente tiene más amplitud conceptual que yo en millones de kilómetros estamos en un grave problema porque es el presidente del PJ y tiene el apoyo pero por eso hicimos otra herramienta electoral que es principios y valores precisamente porque no le queremos ganar ninguna interna al presidente porque sería deteriorarlo en su capacidad de tomar decisiones los peronistas nos ponemos palos en la rueda pero también tenemos la facultad de decir mira te estás equivocando te vas a equivocar y tu proyecto no es exitoso va por otro lado la pregunta te lo vuelvo a hacer vos por qué decís que el progresismo es parte del campo nacional y popular si esa terminología la querés utilizar así supongamos que te acepto esa terminología que no entiendo qué significa pero supongamos que hago un esfuerzo y la entiendo los progresistas en la Argentina hicieron la Unión Democrática los progresistas en la Argentina ¿Perdón? tamborín y mosca los progresistas en la Argentina hicieron parte de la fusiladora los progresistas en la Argentina hicieron los sindicatos amarillos pero para venir acá los progresistas en la Argentina impidieron el triunfo de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y permitieron que ganara de Narváez yo no sé por qué vos ponés a la Carrió en el campo nacional y popular no, no, no a la Carrió jamás simplemente perdón pero escúchame amigo para un poquito todos los progresistas en el año 2003 ¿qué votaron? sí, votaron en contra de Kirchner a Kirchner no seguro que no ¿a quién votaron? te pregunté no, ¿a quién no votaron? a Carrió a López Murphy no a López Murphy y los progresistas no votaron a Carrió sí bueno es que ¿sabés qué pasa? la película no empieza cuando vos cumpliste 22 años esta es una película que como pueblo tiene 200 y piquito muy bien entonces es un cine continuado la Carrió es la Carrió y ahí estaba el voto progresista ahí estaba y sigue siendo lo mismo ella no se movió nada los progresistas tampoco lo que pasa que empezaron a tener el calor del sol y volvieron a las andadas en vez de aceptar que el peronismo es el que tiene la doctrina correcta intrusaron al peronismo y llevaron al gobierno hacia su doctrina por eso fracasa Alberto Fernández ahora yo no tengo la culpa de que ellos sean progresistas y que Cristina piense que de los 12 años casi 13 que el peronismo estuvo en el último ciclo peronista empezando con Dualde y terminando con ella hay que rescatar los últimos dos años de Kicillof como lo dijo en el Estadio Único de La Plata nadie la obliga a decir esas cosas lo dice desde su propia libertad de pensamiento nadie lo obligó nadie en su estructura ahora vos me querés decir a mí pero entonces Cristina cambió y evidentemente no lo sé la verdad que es un problema de ella no es que la política se ordena a partir de Cristina imagínate que esto no es pero muchos compañeros piensan que sí Guillermo vos lo sabés piensan equivocado pero es que acá estamos debatiendo la verdad no lo que dicen muchos compañeros la verdad que lo que diga si es que son muchos porque si fueran muchos para ser muchos en el peronismo son mayoría y yo no sé no alcanza no alcanza igual eso sí no no incluso dentro del peronismo no lo sé el triunfo que está teniendo cambiemos hoy en la provincia de Buenos Aires es porque hay peronistas que están votando acá en pie eso es una catástrofe compañero que se produzca eso pero es que ¿sabés qué pasa? lo que vos me estás diciendo es que Cristina tiene un núcleo duro de voto yo no te estoy diciendo que no Menem también lo tenía de hecho le ganó a Kirchner la elección pero a los 60 días el proyecto de Menem se cristalizó derrotado ya estaba derrotado pero todavía tenía el calor de los votos la objetivación de la destrucción del proyecto Menem son 60 días después de perder la elección cuando había terminado y con la crisis de la convertibilidad en el 2001 pero se objetivó 60 días después de las elecciones le alcanzaba para ganar las elecciones sí tenía él en el 2003 tenía los mismos votos que tiene Cristina a nivel país cuánto tiene Cristina 25 27 30 bueno no vamos a hacer diferencia Menem sacó 25% de votos más o menos son los mismos y yo no creo que en todo el país Cristina tenga 25 si tendrá 27 28 30 en la provincia de Buenos Aires pero no lo tiene Córdoba no lo tiene Mendoza no lo tiene ¿está bien? Entonces que es la dirigente que en términos individuales tiene más votos no hay ninguna duda tampoco ahora no estamos discutiendo eso estamos discutiendo el proyecto y el proyecto que se instaló en la Argentina conducido por Alberto Fernández y que obviamente ya hace parte fracasó no es que hay posibilidades no es que me decían ay no mirá cambiamos el gabinete y en realidad muchachos esto no es un cambio de gabinete supongamos que se va Alberto y asume Cristina muy bien ¿cuál es la inserción internacional de Cristina? ¿de qué estamos hablando? ¿quién sería su canciller? ¿quién sería el ministro de economía de Cristina? no tiene hay un cambio profundo entonces Guillermo desde Cristina cuando vos integrabas el gobierno podemos decir entonces que ha variado mucho y no hay ninguna duda fíjate lo que pasó con los funcionarios peronistas en los últimos dos años de gobierno ¿por qué Kicillof saca a los directores obreros de las empresas? porque hay una visión estatal del tema nosotros en todas las empresas teníamos directores obreros todas las que vinieron del lado de las AFJP ¿estamos de acuerdo en esto? tenías que poner un director ponías un muchacho del movimiento obrero viene Kicillof y pone todos cuadros políticos ¿qué hay detrás de eso? ¿qué concepción hay? bueno está claro que hubo una modificación ahora vos me podías decir no lo que pasa es que Cristina está acercada bueno qué sé yo la verdad que a esta altura del partido discutir estas cosas son una tontería ella es libre y ha decidido ahora eso significa que vos no le tengas cariño yo no estoy poniendo en discusión tu cariño no lo estoy poniendo ni te voy a contestar ni te voy a contestar ni te voy a contestar cuál es el mío porque no hace parte del debate está bien está muy bien estamos hablando de proyectos y de construcciones de países y pueblos felices mirá si esto se va a definir por el cariño Cristina pero esto es un asodo está bien es una excelente respuesta como la que nos tiene acostumbrados ya entramos en los fragmentos finales el agradecimiento mucha gente que nos está mirando aquí desde Presidencia Roque Saspeña en una edición especial de la Universidad Nacional de Chaco Austral cuando el señor Guillermo Moreno tenga la posibilidad de visitar aquí esta zona nos gustaría que vaya a nuestro programa de radio charlar la verdad que estamos hermanados en el mismo grito y la misma fe como decía Calabrino Ortiz y eso es lo fundamental unas palabras finales educación pandemia presencialidad sí presencialidad no ese debate que se instaló tiene alguna opinión al respecto y después economía tenemos un 42% de pobres una cifra que nos duele y la proyección de inflación que el ministro Guzmán aparentemente no va a cumplir lamentablemente digo porque está el pueblo argentino en el medio qué aportes puede hacer en ese sentido señor Guillermo pero usted imagínese que pensar que el terreno de operaciones del COVID son las escuelas vacías o llenas es una tontería Alberto Fernández y Rodríguez Arreta se pusieron de acuerdo para discutir este tema en un escenario que no es es un absurdo cualquiera que haya estudiado algo de metodología sabe que esto es un absurdo está bien cuando vos hagas el análisis final de lo que ha acontecido con esta pandemia escuelas abiertas cerradas no va a ser un elemento determinante serán muchos otros ese no va a ser por lo tanto los dos se pusieron de acuerdo para discutir donde no es y lo hacen a propósito por eso se llaman amigos hasta hace poquito eran amigos y se juntaban y aparte yo los conozco a los dos son lo mismo más yo te diría que Rodríguez Arreta es hasta progresista mirá lo que te digo es un típico socialdemócrata es un típico por eso puede estar con Lutó y Lutó es el ministro de economía que puso Alberto Fernández en el gobierno de Cristina así que son lo mismo yo lamento este es un debate académico que estamos teniendo estamos para de alguna manera a poner posiciones que nos obligan a pensar son lo mismo muchachos son lo mismo son la misma porquería aclaro son la misma porquería pero el mismo Alberto Fernández reconoció que él lo sugirió a Martín Lutó él lo reconoce después podemos decir pero cómo no lo voy a saber si yo estaba ahí usted participó usted participó pero yo estaba en una reunión con Cristina no están todos muertos todavía algunos vivos quedamos no están todos muertos está bien ya que me quieran reescribir la historia me la reescriben pero el padre he leído su libro en donde cuenta también cómo Néstor le ofreció salir de la Secretaría de Comunicaciones para pasar a comercio así que estoy bastante el padrino político de Lutó fue y es Alberto Fernández punto está bien son el mismo club son la misma porquería todos así que no Néstor bien que lo tenés que tener en un gobierno si el problema es cuando conduce aclaro bien sobre el tema planteaste el tema inflación y el tema pobreza van de la mano obviamente las categorías de análisis de la economía de la socialdemocracia es la escuela autoguerra por lo tanto no da solución para un pueblo hispanoamericano lo único que da solución es una economía peronista así que está todo dicho está todo dicho las categorías de análisis del ministro Guzmán son erradas entonces es un problema de caminar el problema es que cada vez está deteriorando más la base material de la nación y no conforme con la base material ahora destruyen también la base espiritual y me cierran los temas una locura que hacen por ahí porque claro como ellos son militan el ateísmo y consideran que el hombre es solamente materia bueno tiene un lío barba esta es la discusión con los posmodernos como dijo el ecuatoriano Durán Barba en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas en el XXI vamos a terminar con las monoteístas y Alberto Fernández dice el hombre discute la eternidad los pueblos discuten la eternidad en el mismo reportaje donde dijo que la socialdemócrata dijo tremenda tontería yo desde los 14 años que hago reuniones nunca discutí la eternidad al revés siempre aceptamos que el último don que es el don de la muerte también es un don de Dios así que imagínate vos qué cabeza la de Alberto Fernández que dice que los pueblos debaten la eternidad y que todos queremos ser Dios no morir nunca una cosa de loco bueno es que ese es el presidente que tenés y es el que eligió Cristina y Cristina lo conoce tanto como lo conozco yo porque lo eligió es un problema de ella después ella escribió ahí que no sé que se llevaba bien por la presa que esto que aquello y yo le dije mire eligió un vocero no un presidente señora hágame el favor que está en el colo destino de la Argentina ¿qué me pone este muchacho? ¿de dónde sacó este muchacho está apto para conducir a Argentina? se lo dije el mismo día eligió el peor y bueno le está quedando claro si hubiese elegido a Rodríguez Sá bueno con experiencia con esto algunas cosas discutiríamos lo hubiese elegido a Schiaretti bueno qué sé yo hubiese elegido a Scioli bueno no eligió el peor ni vos ni yo lo obligamos a hacer tremenda elección ninguno de los dos y encima podía haber dicho miren yo tengo esta idea pero vamos a ver si el pueblo peronista está de acuerdo conmigo y vamos a la paso no hicieron un reglamento electoral que impidieron la paso porque si había paso no es que iba a haber una operación como le habían hecho a Aníbal Fernández y todas esas estupideces la morsa y todas esas tonterías el problema es que vos lo ibas a conocer a Alberto Fernández antes un día Tonietti se lo dije al aire a Tonietti al periodista Tonietti a Tonietti le preguntó a Alberto Fernández en campaña Alberto qué vas a hacer con la inflación y Alberto suelto de cuerpo le contestó para eso están las leyes la ley de defensa de la competencia y la ley de defensa del consumidor esa es la visión de Alberto que son dos leyes de los 90 es el pensamiento profundo es un socialdemócrata confeso las discusiones conmigo eran porque no quería recrear la Secretaría de Comercio está claro él es lo que dice que es no miente y nunca le mintió a Cristina tampoco en ese aspecto después lo demás Cristina habrá tomado una decisión que conduce al pueblo argentino a la derrota porque no aumentar las jubilaciones porque estás endeudado y eso es lo que ella verbaliza es conducir al pueblo a la derrota porque está claro que los niños y los ancianos son los únicos privilegiados bueno muchachos la cosa está muy clara qué tenemos que hacer los peronistas y votar peronismo y vos lo que tenés que empezar es a no hacerte cargo de este gobierno socialdemócrata vos sos profundamente peronista como los jóvenes de juventud peronista no tienen nada que ver con este socialdemócrata el fracaso de Alberto Fernández es el tercer fracaso de la progresividad primero Alfonso segundo la alianza y ahora la tercera alianza que se llama frente de todos está bien es otra alianza qué querés que te diga es lo mismo la diferencia que en la alianza anterior el frepaso acompañaba y en esta alianza el frepaso conduce a través de Alberto Fernández y esto es lo que está pasando los peronistas no tenemos nada que ver con esto por lo tanto no te hagas cargo de este fracaso en la próxima elección no vas a tener culpa ni cargo ni conciencia ni cargo de conciencia porque vas a votar peronismo por eso vas a votar principios y valores vos votás la alianza que arme principios y valores votás principios y valores y ahí entonces no vas a tener cargo de conciencia votás peronismo y esto es lo que le estoy diciendo a todos los compañeros y en la provincia de Buenos Aires especialmente porque no es Cristina la que le puede ganar a Cambio Cristina pierde con Cambio Cristina hoy te guste o no te guste tiene un caudal de votos pero es la pianta votos para todo el resto vamos allá de que si me gusta o no es un análisis muy bien lo mismo que Menem no es que Cristina hoy gana el 55% de la voluntad de la provincia de Buenos Aires tendrá su 27 28 30 todo lo demás se le juntan en contra de Cristina por lo tanto otra vez ella con la cámpora y demás conduce a la fuerza de la derrota lo que tendría que hacer ahora es lo que no hizo en el 19 da un paso dice muchachos están en libertad de acción y ahí entonces el peronismo los votitos que tenemos en Cambiemos los votitos que están en el frente de todo más los votos peronistas se organizan y ganamos la elección es muy fácil lo que hay que hacer para ganar la elección porque en cuanto hoy esa tontería de la cámpora que se la pasó diciendo que Budo es piantaboto que De Vido es piantaboto que Moreno es piantaboto bueno llegó el momento y se lo dije hace muchos años llegó el momento la piantaboto es Cristina muy bien entonces lo que tiene que hacer Cristina es dejar de conducir la fuerza a la derrota y en la provincia de Buenos Aires dejar libertad de acción a los peronistas que los peronistas nos vamos a organizar y seguramente le ganamos la elección a Cambiemos y ahí damos vuelta a la página al frente de todos pasa al ostracismo como corresponde no tiene ninguna impronta en la Argentina no tiene nada serio no es nada importante pasa la indiferencia total lo mismo que Cambiemos y emergerán nuevamente los dos partidos peronismo y radicalismo histórico y discutiremos en un esquema democrático mientras nosotros vamos construyendo la sociedad peronista y vos te juntarás todos los viernes a la noche a comer pizza con Cristina que tiene que estar en libertad porque no hay que meterse no hay que meterse no hay que meterse con los presidentes esto es una tontería no hay que judicializar a los presidentes eso es una barbaridad hay secretos de Estado y esto lo digo para todos los presidentes para todos los presidentes y con esto terminamos un día me estaba tomando una indagator bueno indagator es el momento que te tenías que ir a defender y el acusador el que me hacía la pregunta delante del secretario del juez era Stornelli lo conocés a Stornelli ¿no? fiscal FED muy bueno Stornelli me preguntaba me preguntaba me preguntaba me hizo una pregunta y yo le digo mire señor secretario cuando yo conteste dentro de dos horas la pregunta que me hace el fiscal que tiene derecho a hacerla este expediente va a ser público el secretario me dice desde ya que es el que escribe desde ya me dice lo tenemos que yo le digo mire la respuesta a la pregunta del fiscal puede pasar que a las cuatro horas haya quebrado el sistema financiero argentino yo no tengo ningún problema en contestar pero quiero que el señor juez me autorice porque me parece que el fiscal no tiene noción de la envergadura de la pregunta es tornelli viste como es de canchero que se yo o sea el secretario le dijo esta es mi oficina esta es mi oficina así que fiscal compórtese salió consultó lo llamó al fiscal el fiscal se retiró dejó su asistente y terminamos la indagación muy bien el juez me procesó igual no es que esa respuesta no solo me procesó sino que me elevó a juicio hizo todo lo que tenía que hacer o sea que esa pregunta no es la que definió si me procesaba o no me procesaba simplemente que un juez de instrucción no necesariamente tiene aptitud intelectual ni los mecanismos para aceptar secretos de estado el rango de secretario de estado se llama secretario porque guarda secretos imagínate lo que es un ministro y el presidente para que esté frente a un juez de instrucción si cometió algún delito se ocupará la corte y esto hay que explicarlo la corte está preparada con ministros de la corte para guardar los secretos que corresponden a la construcción de la patria terminemos con esta estupidez de todos lados nuestros propios de allá y acá que quieren meter a los presidentes presos porque detrás de esto está la continuidad jurídica del estado y los secretos y hay que entenderlo esto por lo tanto vuelvo a decir el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires Cristina da libertad de acción deja de estar con esta historia que sí que no y todo está libertad de acción para los peronistas ganamos las elecciones y vos todos los viernes tomás comes pizza con Cristina antes de comer pizza con Cristina me gustaría comer unos choripanes con un patriota peronista como usted y cantar la marcha eso me gustaría cuando venga el Chaco que por ahí lo hagamos aunque sea 10 minutos sería una satisfacción cumplida así que muchísimas gracias Guillermo un abrazo grande desde aquí y espero que continuemos en este ciclo de conversaciones la verdad que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto por sobre todas las cosas un abrazo grande habíamos quedado media hora y me da una hora ese que estaba llamando era mi señora y dice che vas a venir a comer o no te mando un abrazo chicos hasta luego chao chao buenas noches buenas noches fuerte abrazo peronista para todos viva Perón lo que quiera la doctrina del Perón que se suba esta vez el pueblo los campeones llegan llevando la bandera de linda y peor la doctrina del Perón la doctrina del Perón la doctrina del Perón la doctrina del Perón